Oh, Gran Padre Celestial, de misericordia de todos nosotros, perdona nuestros pecados, ayúdanos a ser mejor persona cada día más. Te pido, Señor, encarecidamente, por esas personas que con tanta lluvia el agua se le mete a la casa, que haya una mano amiga, porque no es fácil. Se andan muchas enfermedades, y principalmente las enfermedades atacan malas personas. De la tercera edad, como también a los niños. Hey, mi gente, feliz y bendecido día. Gracias a Papá Dios por otro día de grabación más. En el video anterior no nos fue tan bien, pero no nos fue mal. Hay que darle gracias a Dios por todo, por todo. Quiero felicitar a todas las personas que están de fiesta de cumpleaños el 18 de diciembre. Que Dios lo colme de lluvia de bendiciones cada día más. Mil gracias a todas las personas que se suscribieron hoy a mi canal. Como también gracias y bendiciones a toda esa gente bella que me deja sus comentarios, sus buenos deseos y sus preocupaciones en los comentarios día a día. Como también a todas las personas que me regalan un like y comparten mis videos. Aquí está la estrella, mi gente, correspondiente al 18 de diciembre. Ahí salió el 09 de los fuerte y los caliente. 13-31 0-8-10 0-8-80 78 87 37 73 ese 01 10 me gusta mucho quiero recordarle a todas las personas que ese es mi número para el VIP más 1 8 29 9 10 94 93 1000 pesos dominicanos 35 dólares de otros países solo personas interesadas no se dan números gratis por ahí el análisis de la estrella mi gente quiero decirle a las personas que está viendo mi canal por primera vez que se suscriban que me regalan un like y que compartan mis videos eso no le cuesta nada análisis de la estrella 13 31 38 83 78 87 07 70 08 80 18 81 pueden ligar sus pales tatuado 180 700 8 83 78 3 70 83 308, 78, 18, 13, 81, 78, 07, como ustedes gusten mi gente, como ustedes gusten lo pueden ligar. Están todos buenos, el espacio de la parejita del día está vacío. Está vacío porque hay dos parejitas que están calientes, que es el 99 y el par de 8. Esas dos parejitas están apostando a ver cuál sale primero. Aquí está mi gente, el análisis de la estrella y los fuertes y los calientes. El análisis de la estrella es para las personas que sí les gusta el análisis de la estrella. Y para las personas que no les gusta jugar muchos números, aquí están, de los fuertes y los calientes. Aquí están, pueden ligar sus palecitos. 0, 3, 71, 37, 01, 10, 73, 03, 10, 17, 10, 71, 01, 73, 01, 73, 30, 37, 10 y 10, 17. Como ustedes gusten mi gente, lo pueden ligar. Compartan el video mi gente, que se están quedando atrás, no están compartiendo, no están dando like. Déjenme sus comentarios, cánteme sus bingos, que así yo me motivo más, cada día más. Aquí nadie le va a pedir, si usted dice bingos, olvídese, que aquí usted no tiene que dar nada, ni un aporte, ni nada. Más que su agradecimiento. Ahí está el número para el VIP, más 1, 8, 29, 9, 10, 94, 93. Más 1, 8, 29, 9, 10, 94, 93. Solo WhatsApp, no llamen, no se le va a coger la llamada, porque le gira tiempo a las personas que sí se están inscribiendo. Dejen su pregunta, cuando se le crea necesario, cuando se haga tiempo, se le contesta. Yo en el número de este lado, mil bendiciones para todos ustedes. Ven papá Dios mi gente, que es el único que todo lo puede. Suerte, suerte y a ganar. Chaito pues. Chaito. Chaito.